¡Venga, mariquilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tan soy Ignasi! ¡Ojo giro! ¡Derecha a ras! ¡Bien! ¡Vamos a matar a ras! ¡Bien, bien! ¡Lo hemos salvado bien, lo hemos salvado bien! ¡Bien, bien, bien! Ahora que han seguido todo, tío, que no pegis ayuda. Exacto, tío. ¡Ey, tío, no tiene guarra! ¡No! ¡Que se fixi en tú, tío! ¡Així no aprend! ¡Vol bé, tío! ¡Vaig a buscar la mano de l'oli, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la mano de l'oli? ¡Ay, qué ocurre! ahí el ruedero pármculo namoche en la un balance de gado. ¡Alvanto la espac Travel Leaf! Let's stop. Lo hice en la taña gado y aquí es repetir la gado 0,